La empresa Cotrasangila actuó como ente coordinador de las jornadas de afiliaciones de transportadores para recibir el beneficio de los subsidios de pensión. La estamos promoviendo porque sabemos que el gremio del transporte se ha visto un poco afectado con la situación económica que vive el país, por la situación de la piratería, de todo el tema, el flagelo que estamos viviendo los angileños y el país en general. Por eso se gestionó estos subsidios, las personas que cumplieron los requisitos lo están disfrutando y esperamos que estas jornadas sigan viniendo no tanto para el gremio de los transportadores sino también extenderlo a la comunidad que lo demande así. La directiva de la empresa por intermedio del presidente del consejo de administración considera que la entidad ha cumplido con la misión de contribuir a las afiliaciones con la realización de esta convocatoria. Ahí se está apoyando con este subsidio de prosperar a aquellas personas que cumplen los requisitos y aprovechar a mucha gente de San Gil que vino también para que le estudiaran su caso y vieran la posibilidad también de afiliarse a este fondo que es del gobierno. Ahora viene la etapa decisiva para quienes se han inscrito. Después de reunir los requisitos en Bucaramanga los examinan, o sea comprueban que todo está bien y yo creo que a más tardar unos 60 días le llega la carta de afiliación. A la jornada de afiliación concurrió más de un centenar de personas del sector transportador, dijo el gerente de la entidad.